¡Vamos, vamos Deportivo! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Que nacieron hijos nuestros! ¡Hijos nuestros morirán! Se lleva el clásico, el Deportivo Cali 3x2, la victoria azucarera con el gol de Deiber Caicedo, que para mí también fue la figura. El hincha azucarero sale bastante contento, vamos a hablar con ellos para ver cómo vieron este emotivo clásico que gana el Deportivo Cali. Bueno, amigo, bienvenido a Tiempo del Hincha, balance de esta gran victoria en el clásico. Excelente, así son los clásicos, sufridos hasta el final, pero Cali tiene huevos y llega hasta el final y gana. ¡Vamos, Cali! Excelente, excelente el partido de Deiber Caicedo, entra, cambia el partido y termina haciendo el gol. El partido, absolutamente, y Feiber Mercado enchufado hoy con los dos goles, pero Caicedo titular por encima de cualquiera. ¡Vamos, Cali! ¡Hijo nuestro morirán! ¡Hijo nuestro! ¡Solo Cali, solo Cali, papá! Venga, ¿cómo se vive en el colegio un clásico con los amiguitos americanos? ¿De qué mañana qué va a ir a decir? No, eso ya va a ir a vacaciones. Mañana con eso me boletean. Clásico emocionante, sufrido hasta el final. Los clásicos son un partido diferente, se juegan más con el corazón que con la razón, y hoy el Deportivo Cali tuvo mucho corazón. Y el Cali a lo último muestra que está levantando los partidos a punta de corazón, a punta de esfuerzo. Hoy Deiber, qué partidazo, ¿eh? Increíble, Deiber y Faber, ambos partidazos a punto de corazón, levanta el Cali los partidos al final. La gente sale motivada en tiempo del hincha, ¿los clásicos cómo sea? ¿Tienen que ganar, sí o no? Claro, hay que ganar, o sea que los clásicos, siempre lo que todos esperamos, ganar los partidos. ¡Solo Cali! ¿Cómo creen que amanece mañana el hincha de América? Es que ganar el América es diferente, eso es lo mejor. Amanecen llorando, llorando, llorando. Amanecen llorando, ganamos el clásico. ¡Vamos! ¡Vena, buena! Eso es lo que se hace, le ganamos a nuestros hijos, papi. Un partido muy bueno, hay que corregir los errores, la defensa siempre. Pero este sí, el equipo le colocó ganas al Cali hoy, sí colocó ganas. Bien por Caicedo, vamos Cali que así se puede. Es un partido, me parece, que lo juega con el corazón, metiendo todo el tiempo. Muy, muy, muy difícil, América es un gran equipo, pero el Cali se la puso muy bien, jugó bien, creo. Hubo algunas desatenciones, pero realmente metió corazón y fue un gran partido. Por el corazón y la motivación que muestra ese equipo a la hora de jugar, la fe vuelve, específicamente porque hay una llave luego en Ibagué que ir a levantar. O sea, que luego de esa paliza en Ibagué, pues nuevamente la fe vuelve, ¿no? Claro, lógico, y es que además ese partido no se podía perder. Que se pierda con cualquiera menos con América, es el clásico y había que ganarlo. Y de todas maneras hay que subir en la tabla porque la cuestión está bastante difícil, muy apretada. Sufrido como todos los clásicos y importante era ganar. Así lo vivió la gente como ustedes lo pueden observar, muy contentos. Los clásicos terminan a lo último ganándose, es lo que termina valiendo por encima de que el equipo también pudo cometer errores, pero tuvo corazón, tuvo virtud. Así mismo lo destaca la gente y un punto extra para Lucas Pusineri porque hizo los cambios en el momento indicado y ese revulsivo es lo que permite al equipo hoy irse ganador. Una nueva decisión más del clásico Vallecaucano. El Deportivo Cali, pues, a buscar seguirse manteniendo dentro de los ocho de América, pues, a levantar cabeza después de esas dos derrotas consecutivas. Y ustedes nos siguen aquí en Tiempo del Hinchaz. Soy Juan C. Cortés.